Buenas tardes, este libro les voy a recomendar, se llama El hombre más rico de Babilonia, lo escribió George Clason. En el libro él expone la idea de que el dinero que uno se gana por su trabajo, el dinero de su mes, no es de uno, no es suyo, ese dinero no es suyo, le pertenece a la persona que le vende el mercado, a la persona de la renta, a la persona que le vende la ropa, al que le vende los zapatos, a toda la persona que le venden cosas o que usted les debe, el dinero es de ellos. Y hay personas que toman su sueldo y lo entregan inmediatamente, ¿cierto? El mes es más largo que el sueldo, cuando la idea es que lo que tú te ganas, el sueldo que te ganas sea más largo que el mes. Este libro trata sobre eso, trata de pagarse a sí mismo primero, pagarse a sí mismo primero el 10% mínimo de lo que usted se gana. Por ejemplo, vamos a suponer que te ganas un millón de pesos, aquí en Colombia un millón de pesos, entonces 100 mil son para usted, son su pago, son suyos y los 900 mil restantes son para las demás personas o para los demás gastos del mes. Diez meses después vas a tener ahorrados entonces un millón y con ese millón entonces hay que pensar de qué manera vamos a invertirlo para que sea el dinero el que trabaje para nosotros y no nosotros trabajando para el dinero. Esa es la idea básica del libro, es una historia muy bonita de un joven llamado Arcad, cómo él inicia como escriba, él escribía sobre tablas, así se llamaba la profesión escriba, en la antigua Babilonia y cómo los amigos le preguntan, tú eras menos exitoso que nosotros en el colegio, eras menos talentoso en los deportes, cómo es que ahora tú tienes tanto dinero y nosotros tan poquito. En sí es crear el hábito, crear el hábito de ahorrar el 10% de lo que usted se gana en el mes, esa es la historia la historia del libro. Suena fácil, hágalo, hágalo un año, hágalo dos años, hágalo cinco años, verá que no es tan fácil. Es un hábito que se debe crear, una vez que empieces a crear el hábito de pagarte a ti mismo primero, entonces debes iniciar a buscar una manera rentable de hacer que tu dinero trabaje para ti. No es volverte autoempleado de tu dinero, sino volverte el jefe de tu dinero y hacer que este dinero trabaje para ti continuamente, mes tras mes, sin perder el hábito de pagarte, tú primero te pagas. Aquí en Colombia valdrá 20 mil pesos, 30 mil pesos, es un libro espectacular, vale muy poquito para toda la información que te va a dar y toda la riqueza que te puede dar. Altamente recomendado por mí este libro. Por favor, cómprenlo, consíganlo, léanlo, yo lo he leído ya seis veces y cada vez se refuerza más el hábito de pagarme a mí mismo y luego pagarle a todos los demás. Buscar una manera de que ese dinero trabaje para mí en lugar de yo trabajar para el dinero. Gracias.